888 Buenas gente, en 888 nos hemos vuelto locos. Este martes organizamos un satélite online de 0€ en el que garantizamos 40 entradas, nada más y nada menos que 40, para el evento principal del 888 Festival de Barcelona que se jugará del 24 al 30 de este mes de septiembre. Lo único que tenéis que hacer es ingresar 20€ en la cuenta y ya está, tenéis ticket para el Free Roll con 40 entradas garantizadas. ¡Un bolón!